José María Palomo 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 poco a poco, digo, pero te voy a decir más, ¿eh? Claro, para cuando él viene, que ya a finales de noviembre, ya llevan dos meses y medio aproximadamente compartiendo docentes en el aula. ¿Y qué es que le propongamos a alguno que le quitemos el segundo docente y que lo ofrecamos a cambio? Dice, no, no, ya te imagino la respuesta. Claro, la respuesta es que te harán. Es decir, es que una vez que lo probamos, es la medida mejor valorada por el profesor Delis Cartier a nivel organizativo, el doble docente en el aula, que por dos minutos, que por desgracia, este año hemos tenido que reducir porque nos ha tocado al año de cupo y hemos querido implementar otras medidas de inclusión que nos parecían muy potentes también y hemos tenido que reducir esta, pero el año que viene volveremos a tener, yo espero, unas 50 horas a la semana, que es el promedio que sacamos con dos docentes en el aula. Bueno, dice Cortáguez que en los centros tenemos que crear contextos seguros de aprendizaje en comunidad. Mirad, cambiar la práctica docente es algo extremadamente complicado. Uno no cambia las cosas que lleva haciendo mucho tiempo fácilmente, yo tampoco. Para dar ese paso, uno se tiene que sentir seguro y el cambio de práctica es, por definición, un motor de inseguridad, de dudas, de temores, eso es lo que genera el cambio de práctica. Tenemos que crear un entorno seguro entre todos en el que uno sienta que cuando voy a lanzar mi primer proyecto BP, voy a tener un compañero, una compañera que me ha hecho una mano. Cuando voy a empezar a usar la primera herramienta tip, voy a tener quién me va a resolver las dudas por si me veo atascado en el aula. Ese contexto es imprescindible crearlo. Y el resultado es que el profesorado se sienta acompañado. Y a pesar de que trabaja más, el 90% de los que pasan por el departamento, declaran que quieren decir en el centro. Un elemento organizativo más, para nosotros es mucho más importante la coordinación a nivel de equipo educativo que a nivel de departamento. Los profesores tenemos una estructura de departamento atípica, no tenemos un departamento de matemáticas, uno de lengua, esto nos costó una pelea con la institución, pero lo conseguimos. Y la realidad es que el profesorado es consciente que los departamentos nos importan muy poquito, muy poquito. Oye, ¿cuántas actas de departamento hay que hacer al año? ¿Tú cuántas crees que hay que hacer? Tú por el trabajo que está viendo aquí, tú, hombre, pues parece que no muchas, pues nada, muchas. Y si ves el inspector, no te preocupes que ya lo haremos con el inspector. Tú céntrate en coordinarte con los compañeros de tu equipo educativo para que ese grupo de primero A, de tercero B funcione bien. Que ya no hay que hablar con los departamentos, nosotros terminamos ya, ¿no? Muy bien. Y nada, para terminar con esto, yo asumí que era materialmente imposible explicarlo en 30 minutos, digo, terminemos, terminaremos. La gestión democrática de la decisión es clave en la transformación de la escuela. Termino aquí, muchísimas gracias.